Queridas y queridos cooperantes, quisiera trasladaros un cálido abrazo a este 8 de septiembre, extensivo a cada uno de los días del año, todos los años, que trabajáis en nombre de la cooperación española. Quiero compartir unas palabras en nombre de la Secretaría de Estado que represento y de la que sois vosotros y vosotras un pilar esencial. En primer lugar, gracias a todos, a todas y a cada una de las personas que cooperáis, tanto en terreno como en sede. Gracias a vuestro esfuerzo, la cooperación española llega a lugares lejanos, complejos y en ocasiones olvidados. Y además lo hace de una manera que destaca por su empatía, por su cercanía y por su profesionalidad. He podido constatarlo además en los distintos viajes a países de América Latina y África, pero sé que es muchísimo más que eso. Vuestra labor contribuye a la mejora de la vida de las personas, al desarrollo social, económico, cultural, medioambiental y personal también. Todo ello desde una perspectiva feminista, que es una seña de identidad de nuestra cooperación, y por todo ello podéis sentiros orgullosas y orgullosos y celebrarlo este y cada día. Podemos y debemos sentirnos tremendamente orgullosos. Como sabéis, nos encontramos en un momento clave para la cooperación española. Este es un año decisivo para lograr que nuestro sistema de cooperación sea más fuerte y eficaz aún con la aprobación de la Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Sin duda, es un reto, pero es tremendamente necesaria y urgente. Y con ella, toda la normativa que la desarrollará y la complementará, así como también un nuevo plan director. Sin duda, afrontamos meses de muchísimo trabajo, pero este es el momento. Por fin es el momento. La cooperación española debe seguir marcando una estela de solidaridad, de ejemplar, como lo ha venido haciendo durante casi 40 años. Estoy segura que lo seguiréis haciendo desde el ánimo constructivo y solidario que os caracteriza. Últimamente lo habéis demostrado de una manera especial en Afganistán, Ucrania, el Sahel y el Cuerno de África, donde se viven situaciones extremadamente complejas. Vuestro papel y el de la cooperación internacional es esencial en estas y en otras crisis humanitarias. Por todo esto, quisiera reiterar mi agradecimiento a los más de 3.000 profesionales que dedicáis vuestras vidas a las vidas de otras personas. Vuestra constancia y calidad humana son fundamentales para asegurar un futuro mejor y no dejar a nadie atrás. Vosotras, vosotros, representáis lo mejor de nuestro país. Mil gracias hoy y siempre.